¿Qué es el baño industrializado de concreto monolítico? Un lugar seco, un lugar húmedo, en Chapare, por ejemplo en Uyuni, no hay ningún problema, esto puede ser usado en cualquier parte, lo más importante de esto es que ya está totalmente terminado, tiene su techo, tiene todas las comodidades de lavamanos, ducha y taza, siempre estamos con la calidad y la innovación es más que todo, ya basta de la construcción antigua, ahora estamos con la construcción moderna y industrializada, donde ya todo es prefabricado para usar directamente, no estarse negando con tiempos, ni materiales, ni basuras que la construcción normal nos deja, con la construcción de prefabricados todo eso no hay, no la dejamos una basura en su previo, no dejamos desechos, no dejamos que usted gaste dinero y esté votando por temas de sobras, con nosotros ni un pelo se deja en sobra y totalmente calidad y belleza natural. El mismo manipuleo con la grúa garantiza la calidad del producto, está hecho de un concreto con alta resistencia y estructura de fieso y una comodidad totalmente de lujo, donde se ha utilizado planchas de granito y planchas de tezazo, planchas que son por ejemplo el tezazo netamente 100% boliviano. Estamos con promoción, por ejemplo tenemos promoción de nuestros mesones, de nuestros pisos, de nuestras churrasqueras, de nuestras mesas, bancas, hacemos también muros perimetrales para la gente que está construyendo sus previos, ahora esta nueva propuesta de este baño industrializado que estamos arrancando con pie derecho porque este bañito ya se está vendiendo, estamos por favor visítenos, estamos en el pabellón Cadepia, justo a la salida del stand, visítenos y yo personalmente los voy a atender, gracias. Chau. Chau. Chau.